Hola, mi nombre es Miranda Abinahir Álvarez Flores, estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pertenezco al Grupo 4-9 a cargo de la doctora Cintia Hansen Aboite y hoy voy a hablarles acerca de tricomonas vaginalis, pero primero una breve introducción. Tricomonas vaginalis fue descubierto en 1836 por Doné, quien creó el género taxonómico después de descubrirlo. Este es un protozoa o flagelado patógeno exclusivo del ser humano que afecta tanto a hombres como a mujeres y habita en el tracto urogenital. Su reproducción es por medio de fisión binaria y es el causante de la tricomoniasis urogenital, la única parasitosis de transmisión sexual. Se calcula que cada día más de un millón de personas contrae una infección de transmisión sexual y se estima que al año aproximadamente de 157 millones de personas contrae alguna de las cuatro infecciones de transmisión sexual siguientes. Clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis, siendo esta última la más predominante con 143 millones de personas infectadas al año. La tricomoniasis es una enfermedad cosmopolita. Esto quiere decir que se encuentra en todo el mundo. Y según la Dirección General de Epidemiología, en México en el año 2016 se reportaron cerca de 48,507 casos nuevos por tricomoniasis en personas de entre 15 a 64 años de edad. Esta especie es la más grande de las tricomonas y únicamente se le conoce la fase de tropozoito. Presenta forma oval o piriforme y un diámetro que va desde los 7 hasta los 20 micrómetros y en algunas ocasiones puede alcanzar hasta los 32 micrómetros. El tropozoito presenta 5 flagelos, de los cuales 4 son anteriores libres mientras que el quinto recorre el cuerpo formando una membrana ondulante. Su núcleo contiene 5 cromosomas y se encuentra situado en la parte anterior del cuerpo, con la cromatina distribuida en forma de flor y envuelto por una membrana nuclear porosa. Sus estructuras de sostén son el axostilo y la costa. El axostilo es una estructura delerada y alina en forma de sable que recorre el cuerpo longitudinalmente e inicia en el núcleo y termina en la parte posterior del cuerpo. A tricomonas vaginales se le atribuye una resistencia relativamente alta ante condiciones ambientales. El tropozoito muere al ser expuesto a temperaturas mayores de 40 grados centígrados, pero en cambio resiste hasta 5 días en temperaturas de 0 grados centígrados, durante varias horas entre los 17 y los 30 grados centígrados y hasta 24 horas en origen. La mayoría de las cepas presenta baja patogenicidad, es por eso que un alto porcentaje de individuos infectados permanece asintomático. La acidez normal de la vagina, que es un pH entre 4 a 4.5, dificulta el establecimiento del parásito, pero una vez establecido, este tiende a la alcalinidad, aumentando el pH hasta 5 o 6. La patogenicidad de tricomonas vaginales es definida como un proceso multifactorial, ya que el mismo parásito media la expresión de múltiples factores de virulencia como lo son citoadherencia, citotoxicidad, paucitosis, demólicis, evasión inmunológica e inducción de apoptosis por parte de la célula hospedadora. La mayoría de estos factores son modulados por hierro. En cuanto a la citopatogenia de tricomonas vaginales en el epitelio, pues éste inicia cuando el parásito se une a la célula huésped mediante un mecanismo de reconocimiento y adhesión que posteriormente se vuelve citotóxico. En el contacto inicial, el parásito sufre una transformación ameboide con la producción de pseudópodos. Esta es conocida como un efecto citopático del parásito en el epitelio y posteriormente le sigue la regulación de la síntesis de adhesinas. Cabe recalcar que para la colonización efectiva de este parásito, pues ésta depende de la degradación del moco y las proteínas de la matriz extracelular y que el efecto citotóxico involucra amocinas, ciste y proteasas, factores de extendimiento celular, factor lítico, porinas y toxinas. Las proteasas de tricomonas vaginales presentan la capacidad de degradar las cadenas pesadas de IgG e IgA sérica, así como de diseminar virus viables como lo son el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus del herpes simple 2. El mecanismo de contagio más frecuente es la transmisión de trofosorito por contacto directo de persona a persona mediante las relaciones sexuales. Sin embargo, debido a su presencia en menores de edad y en recién nacido, se han creado hipótesis que dicen que éste puede transmitirse por medio de fumites o durante el parto. El hábitat de tricomonas vaginales en la mujer es la vagina y la uretra, mientras que en el hombre es la próstata, las vesículas seminales y la uretra. En estos sitios, el trofosorito se alimenta de bacterias, leucocitos y células de la descamación. Además, su periodo de incubación va desde los 5 hasta los 30 días. Entre el 25 y el 50% de las mujeres que son infectadas por este microorganismo permanecen asintomáticas, pero en el resto de las mujeres donde aparecen síntomas, pues éstos inician con disuria y leucorrhea y alina y espumosa, que al evolucionar se vuelve amarillenta, verdosa y fétida. Todo esto se acompaña de prurito, vulvovaginal intenso, dolor localizado y anafrodisia, que es la pérdida del deseo sexual. En la exploración ginecológica se observa edema y eritema en los labios de la vagina, junto con afectaciones de las glándulas de esquene y bartolino. Además de esto, el cuello uterino y la vagina se tornan friables y con lesiones edematosas y hemorrágicas puntiformes que son descritas como cuello en fresa. Por otro lado, del 50 al 90% de los hombres que son infectados permanecen asintomáticos, pero cuando los síntomas se hacen evidentes, estos se presentan por medio de ardor después de orinar o eyacular, prurito uretral y escasas secreciones transuretrales. Los cuadros clínicos principales en el hombre son la uretritis, la prostatitis y la epididimitis. Cuando una mujer embarazada es infectada por tricomonas vaginalis, ésta corre un mayor riesgo de tener un parto prematuro y un neonato de bajo peso. Para hacer un diagnóstico certero, es indispensable el interrogatorio sumado al examen físico, esto acompañado de un método diagnóstico como lo es el prótis en fresco y el cultivo en pouch o medio diamant. El primer método es el método tradicional y en éste se aprecia el movimiento de los trozoitos, además de ser una prueba rápida y de bajo costo. En el método de cultivo en pouch, pues éste es la prueba de estándar, es considerada como la prueba estándar de oro y éste favorece al crecimiento y a la multiplicación de tricomonas vaginales. Ambos métodos diagnósticos presentan una alta sensibilidad y especificidad por este microorganismo. Una vez que ha sido detectado el microorganismo en una persona, ya sea mediante un exudado, un cultivo o datos clínicos que supieran la enfermedad, pues se debe dar tratamiento a esta persona ya sea que presente síntomas o no. Y una vez dado el tratamiento, se debe revalorar el cervix para poder dar de alta al paciente o seguir con otro tratamiento. Bueno, el tratamiento una vez dado a la persona tiene que darse simultáneamente a su pareja y el fármaco de selección es el metronidazol. Éste se administra vía oral en dosis de 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días y en embarazadas se recomienda una dosis única de 2 gramos que también es vía oral y además de esto se recomienda suspender la lactancia por 24 horas. El tratamiento alternativo al metronidazol es el tinidazol y éste se administra de la misma manera que metronidazol. Para la prevención y el control de esta enfermedad, se recomienda implementar acciones de educación para la salud y a la población en riesgo. Además, se recomienda adoptar hábitos de higiene personal y no compartir artículos de SEO o ROP. Debido a que esta infección es por transmisión sexual, se recomienda practicar el sexo seguro con el uso de un preservativo y cabe recalcar que la eliminación del estado deportador en el hombre es fundamental para la erradicación de la enfermedad. Bueno, estas fueron las fuentes que se investigaron para poder realizar esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.